Saludos a ese público de la revista Caliri Events. Me encuentro hoy con Grupo Caris. ¿Cómo están muchachos? ¡Dime quién sigue! ¡Y sigue Caris! El poder del swing. Bien contento Carla. Hoy están de estreno, estreno, con esencia pura el álbum, sencillo musical en promoción, videos. Cuénteme un poquito de cómo se sienten de estar sonando por todos lados. Mira, gracias a Dios estamos más que agradecidos con todo lo que está ocurriendo, porque ya que lanzamos ese disco de 11 temas, que no está ocurriendo físicamente y digitalmente. Es un grupo que nos tiramos a la tarea de hacer eso y estamos agradecidos con lo que está ocurriendo en las redes, con el nuevo tema Robarte un Beso, que de verdad que ha tenido una aceptación impresionante, más lo que está ocurriendo con los premios Billboard, con los charts de los premios, que estamos en los primeros 20. Así que estamos más que agradecidos. Sí, que ver un merengue en Billboard es un logro mayor. O sea, que mucha felicidad muchachos. El video lo acabamos de ver. Bueno, esa vestimenta. Ustedes están hasta esposados. Ay, mi madre. Estas pulseras no me gustan. Yo no sé, pero a muchas mujeres les va a dar que pensar. Nos ven presos, nos ven presos, pero no hemos hecho nada malo. Solamente hemos robado un beso. Y lo quisimos proyectar de una manera distinta y refrescante, como Cari acostumbra hacer todo, ¿verdad? Haciendo la diferencia. Estamos en la corrección y presentamos nuestro video de la canción Robarte un Beso y estamos bien contentos, porque ahora la gente va a poder ver el esfuerzo que hemos realizado. Se grabó parte en Los Ángeles, en Hollywood, y también grabamos aquí en Puerto Rico. Hicimos un tribunal, hicimos un montón de cosas en ese video, para que fuera del alcance y de la altura, que Cari acostumbra hacer las cosas. Claro, claro, que no entiendo cómo fueron, ¿verdad? Condenados, porque si a mí me roban un beso, yo no protesto. Pero cuénteme un poquito de esa experiencia de grabación, ya que grabaron en una cárcel, grabaron... O sea, fue una grabación bastante, ¿verdad? Emotiva para muchas personas. ¿Cómo fue esa grabación? Pues fue una grabación bien completa, en el sentido de que fueron varios días de grabación, no fue un solo día de grabación. Grabamos en Hollywood, grabamos en Puerto Rico, grabamos en distintos lugares. Además de la experiencia de estar esposado, ver el tamaño de una celda, estar encerrado en la celda. Esto no es muy cómodo que digamos. A lo mejor tú lo ves y dices, esta pulsera es tan bonita, pero para nada. Caminar con los de las piernas es incomodísimo. Y realmente podemos tener la perspectiva de lo que pasa a una persona que está presa, que creemos sí en la rehabilitación. Pero también exhortamos a todas las personas. Si usted no quiere pasar por este proceso que en el ratito que nosotros estuvimos entre un día y otro preso y con esposa, no nos sentimos muy cómodos y es incómodo. Haga las cosas bien, todo hacia el área positiva y va a lograr sus cosas esforzándose y evite encontrarse con la situación de estar en una cárcel, porque es difícil, es complicado. ¿Y cómo surge esta idea? Porque ustedes se fueron bien realísticos. O sea, aquí hasta en la conferencia de prensa llegaron esposados, ustedes fueron a lo real. ¿Cómo surge esa idea? Mira, gracias a Dios contamos con un equipo de trabajo formidable. Todos nosotros siempre nos reunimos para hacer un brainstorming de lo que vamos a hacer, inclusive también para los mismos temas. Muchas veces la gente piensa, no, es solamente un canal a seguir. No, esto es una familia y como tal lo llevamos a cabo. Muchas veces nos escuchamos. Mira, creo este tema, se somete, se verifica, lo grabamos. Mira, tengo esta idea, el otro aporta. Y así, en el trabajo del equipo, es que logramos el éxito de estas grandes cosas que logra hacer a nuestra PR, Relacionista Pública de Grandes Eventos, quien se ha votado y ha trabajado extraordinariamente por lograr esta conferencia de prensa y presentación de nuestro disco Ciencia Pura. ¿Por qué se llama Ciencia Pura? ¿Por qué se llama? Se llama Ciencia Pura. Entrevista. Mira, señora Cállara. Ahora te tengo aquella... No, ya yo veo. Gracias a los eventos. Ahora te llevo, ahora te llevo a ti, entonces, para las entrevistas. Pregúntale ahí, ahí. Pregúntale por qué se llama. Ahora te autopreguntas. ¿Por qué se llama Ciencia Pura? Porque así le puso Papito, yo no sé. Ah, pues Papito. Aquí va a estar la papa caliente. Se llama Ciencia Pura. Porque estamos plasmando en este disco, a través de estos 24 años, casi 24 años de trayectoria de Grupo Carís, la esencia de Grupo Carís. Estamos haciendo temas con los mismos arreglistas que comenzaron con Grupo Carís hace 23 años atrás. Entre ellos, Richard Marcel. También está el maestro Israel Casado. Hay un tema compuesto por Confesor Rosario, amigo dominicano que también le ha dado muchos temas a los hermanos Rosario, a nosotros también. Pues, Ciencia Pura está marcando lo que es el Grupo Carís durante todos estos 23 años. El disco está disponible en todas las redes sociales y también físicamente en todas las tiendas de discos. La pueden conseguir. Sí, ya he visto el disco ahí en varias tiendas y el tema de robarte un beso está sonando fuertemente las ondas radiales, así que ha sido un éxito. Y bueno, en este disco, ¿verdad? Ya han incluido varios temas que los han convertido en merengue, temas que fueron un éxito. Como di que sientes tú, o sea, ahora que te vas. Este, cómo ha sido trabajar estos temas que ya, ¿verdad? Son de personas que llevan una trayectoria y convertirlos y adaptarlos en lo que es el merengue. En realidad, nosotros siempre hemos respetado, ¿verdad? El arreglo original. Lo que buscamos es meterle el sazón, como decimos nosotros, pues, del género tropical. En este caso, el merengue, pues, los arreglos, los arreglistas hacen un trabajo extraordinario. Entonces, nosotros ponemos lo demás. Bueno, están internacional. Se están presentando ya, ¿verdad? Se están presentando y se estarán presentando, ¿verdad? En lo que es Estados Unidos, internacionalmente. ¿Cómo ha sido abrir esa puerta, verdad? A lo que es allá. Mira, estamos bien satisfechos. Con esta nueva etapa del Grupo Carice, nos están abriendo las puertas, gracias a Dios. Ahora vamos a permanecer en Puerto Rico durante el mes de junio. Porque vamos a estar cumpliendo lo que son los signos por un, que tenemos muchas fechas. Y queremos agradecer a todas esas clases graduandas por contactar al Grupo Carice y apoyar nuestro espectáculo. Estaremos aquí junio y julio, lo que es verano, porque tenemos muchas actividades, en agosto. Seguimos con nuestra gira. Vamos a estar en Buffalo, Syracuse, en Massachusetts, en Chicago. Y no descartamos que está recursionando con este tema Robarte un Beso en la ciudad de Colombia, Cartagena. Y bueno, está preguntada para ti nuevamente. Son 24 ya para 25 años de trayectoria, lo que es Carice. ¿Cómo ha sido mantenerse en el gusto del público? ¿Cómo ha sido tener que, verdad, ir innovando y cambiando tantas cosas? Bueno, pues, primero que todo, tenemos el apoyo de una compañía que siempre nos apoya y todas nuestras ideas tratan de hacer la realidad porque todo esto fue un sueño, todo esto fue nada. Como dice, yo siempre tengo un refrán que dice que todo fue nada. Así que la grandeza está en nada. ¿Se entiende? Todo fue nada y la grandeza está en nada. ¿Cierto o falso? Bueno, pues nada, yo sí participo de lo que dice, de que después que uno tiene que seguir innovando, Carice, como dijiste, es un grupo sobre 23 años y hay una nueva cepa, unos nuevos muchachos que tienen 18, 19 años que solo se están graduando, que a lo mejor no conocen al grupo Carice y tenemos que trabajar también para ellos. Por eso es que nos desmeramos mucho en tanto el show en vivo del grupo Carice, hacerlo que sea atractivo y sea de gusto para la juventud y también para todas esas personas que se han criado con nosotros y que apoyaron a Carice desde hace 23 años. Bueno, y para finalizar, despedir esta entrevista, ¿qué tal se nos canta Jay? En tu voz, ¿verdad? Robarte un beso para despedir esto y ya que yo me los puedo llevar, ya que están esposaditos, me los llevo después de esto. No te aproveches. Ey, pero, espérate, espérate. Mira, repite conmigo. Dime quién sigue. Y sigue, Carice. Ah, bueno. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un ballenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vas. ¡Aquí no se lo roba! ¡Ay! A mí no me molesta, yo estoy soltera. ¡Coloraita, coloraita! Soy Carla Rivera para Caliri Events. Te molesto. No, no pasa nada, vamos,det алеDIà». ¡Gracias! ¡Gracias!